Yo quiero volver a mi Ecuador A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos Mi amores también Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos Mi amores también Y recordando al Ecuador Rodrigo Buscemi Póngale sabor A Me Gosta compadre En Nueva York, en California Y en Chicago, este Ecuador En Brooklyn, en Filadelfia Y en Minneapolis, vive Ecuador El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver Y allá en Chicago Que sigan bailando Con su excelencia Rockstar Darán un traguito Un traguito A Don Polito Mora A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador A Nueva York A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador Extraño a mis hermanos Mis viejos lindos Mis viejos lindos Mi amores también Extraño a mis hermanos Mis viejos lindos Mi amores también Y para la colonia Cuencana A Che en Minneapolis Que siga bailando Con su excelencia Rockstar Del Ecuador En Nueva York En California Y en Chicago Desde Ecuador En Brooklyn En Filadelfia Y en Minneapolis Vive Ecuador El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando Con sentimiento El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita Pienso en mi tierra y quiero volver Pienso en mi tierra y quiero volver